Bueno, por favor, aguanten un tantito. Esta es la penúltima charla ya y voy a ser bastante breve. Simplemente voy a explicar qué es la palinología y sus aplicaciones y en qué estudios he estado involucrada. Ahí arriba ven una foto de campo de la formación cintura donde he estado trabajando. He estado trabajando en la cuenca de Cabullona, en el noreste de Sonora. ¿Qué es la paliopalinología? Es la ciencia que estudia no solo los pólenes y los quistes de dinoflagelado, como tienen aquí, los pólenes, las esporas y, si somos estrictos, estudia toda aquella parte orgánica que queda en el residuo tras un ataque físico-químico. Entonces estarían también los foraminifera linings y todos los restos quitinosos como aparatos dentarios de insectos, etc. Aquí he puesto algunas fotos de granos de polen, de angiospermas. Las angiospermas son las plantas con flor y son las que me interesan a mí. He estado estudiando básicamente los depósitos cretácicos del noreste de Sonora. ¿Por qué me han interesado estos depósitos en concreto? Es cuando aparecen realmente las plantas con flores. Las flores son relativamente recientes y se ha observado una evolución en esta flora. Los puntos que voy a tocar, y los voy a tocar de forma aplicada, va a ser datos palinostratiográficos que pueden derivar del estudio de los granos de polen, datos paleofilográficos que se pueden inferir de ellos y, sobre todo, reconstrucciones paleoambientales, que se pueden complementar con otros proxys. Si vamos a los datos palinostratiográficos, he estado estudiando una sección que está localizada aquí en Esqueda, muy cerquita de Agua Prieta, cerca de Estados Unidos. Estos depósitos se han asignado al grupo Cabullona, que abarca desde el Campaniano hasta el Mastitiano. Tiene varias formaciones, como son Corral del Medio, Camas Sandstone, la Packard Shale y las Lomas Coloradas. Y lateralmente equivalente a estas dos formaciones sería el conglomerado, el cemento. No se sabía muy bien dónde posicionar estos depósitos. Entonces, en depósitos continentales es una herramienta muy útil el uso de granos de polen y esporas. O dinoflagelados, si son ambientes acuáticos. Entonces, como dato previo, existen algunas dataciones de uranio plomo de la Cama Sandstone, que la meten dentro del Campaniano, sin embargo, no ha sido publicada todavía. Esta es la sección, que básicamente comienza por unos depósitos detríticos fluviales. Tenemos aquí unas tobas y hacia el techo pasan a unas calizas laminadas. Estos son todos los... Tomé algo así como 80 muestras de polen y solo apareció, bueno, a base. Luego falta parte de la columna, por encima también hay unos estromatolitos. En esa parte también se encontró granos de polen y es interesante que estén asociados a los estromatolitos y no se encontró ningún taxa que podría indicar ambientes marinos. Entonces, estos estromatolitos estarían asociados a ambientes de agua dulce. Y bueno, a techo de estos depósitos se encuentran unas riolitas que han sido fechadas y además, bueno, por debajo de estas riolitas han aparecido unas ismitas. Esto sería la asociación de polenes de granos de angiospermas, que son las más importantes sobre todo para fechar, porque es un grupo que sustituye a las coníferas de la época. Entonces, tienen un rango estratigráfico bastante corto. Aparecen unas y desaparecen otras y son bastante importantes. Todas estas son granos de polen. Ya aparece una flora diferente a la del critácico inferior y aparecen aperturas más desarrolladas con tres poros. Los tres poros son más desarrollados que una única apertura y que incluso las tres aperturas elongadas. Entonces, el conjunto de estos taxones, que tienen unos rangos estratigráficos definidos, tenemos, por ejemplo, el hermanipolis y el frasipolinites variabilis, que aparecen desde el campaniano superior. Ya está indicando esta parte basal. Decir que el hermanipolis sería de los primeros representantes de esta familia, que sería Buxacea, y este grano de polen fósil se parecería a los granos de polenes actuales de Sarcococa y Pachyxanora. Y el de abajo, que tiene tres aperturas, se verían dos aquí y otra por detrás, y un reticulado muy fino y unas columelas muy finas. Estas estarían, bueno, son morfológicamente similares a los Fraxinus actuales. Luego tendríamos otros taxones, angiospermas también, que estas son importantes porque no sobrepasan el límite cretácico-paleógeno. Esta es muy interesante, ha sido reportada también en Estados Unidos, con tres poros. Esta es una liliácea, una monocotilediónia, donde tiene un reticulado más amplio en el centro y hacia los polos va disminuyendo. Y, bueno, el astopolénite es que tiene una ornamentación estriada. Lo importante de estos taxones es que, bueno, en la bibliografía, sobre todo se han hecho los estudios en el sur de Estados Unidos y se ha observado una diferencia de flora. En la costa este de Estados Unidos se encuentra el grupo de normapoles, que está constituido por este tipo de pólenes, con tres aperturas, tres poros y tres aperturas longitudinales, bastante complejas. Y en la costa oeste se ha encontrado este tipo de grupos, que es el grupo de los acuilapolenites, donde consisten en cuatro apéndices, aquí se ven tres, y este sería el cuarto, muy característicos, y donde no se ve una apertura. Esto es algo tafonómico. Al lado pongo los equivalentes actuales. Estas serían unas prefagáceas de la familia de los avillanos. Este sería las antaláceas. Y luego, además, tendríamos el Chudipolis retusus, que es el que no pasa el límite cretácico paleóceno. Y esto es muy interesante, porque hasta ahora solo se ha reportado, bueno, es característico de la familia de las proteales, que actualmente solo se encuentra en el hemisferio sur. Aunque sí que es bastante abundante también en otras partes de Estados Unidos. Entonces, digamos, existe en México, existe un poco una mezcla de todos ellos. En cuanto a las reconstrucciones paleomentales, ya he dicho que este taxón es importante, porque solo se encuentra en el hemisferio sur. Esto sería un grano de polen actual y se asemeja bastante. Sin embargo, en los representantes fósiles esta apertura está abierta y en los actuales esta está cerrada. Y sería interesante de poder estudiar este representante con otra técnica que voy a exponer un poquito más adelante. Luego, en otra sección, he estado estudiando también la formación cintura. Bueno, apenas fuimos al campo y recogí unas cuantas muestras. A base de la formación encontré una asociación paleomológica interesante donde aparecen granos de polen y es interesante también porque granos de polen de angiospermas, porque es de edad albiana, que es cuando empiezan a diversificarse. Entonces serían, digamos, los restos de plantas con flor más antiguos. Junto con estas hojas que se han encontrado que están muy bien conservadas, se han encontrado hasta 11 morfotipos diferentes, donde se ve una avenación principal, las secundarias, y luego estaría una avenación marginal, no se llega a distinguir, igual se distingue un poquito mejor aquí, que caracteriza a las sapindales y también sería su primera aparición. Como complemento y una nueva técnica que se ha empezado a emplear, es el, para las reconstrucciones paliambientales sobre todo, es el Focus Ion Beam, es un Dual SIM, donde tienes un microscopio electrónico, un microscopio de barrido electrónico, junto con un haz de hielos focalizado, que te permite hacer cortes a tu muestra. Entonces esto lo empleamos en una rama de isoetal, este sería una hoja de isoetites, las isoetales son como una especie de pastitos, con numerosas hojas, en las que las hojas externas producirían esporas trilete grandes, y en las hojas interiores producirían esporas chiquitas. Es una planta heterosporia, donde tienen los dos tipos de esporas, y se observó que en una de las hojas sí que se encontraban estas, bueno, en un principio se pensó que eran megasporas, de la parte reproductiva, sin embargo, cuando se observó al microscopio electrónico de barrido, se observó que era una agrupación de microsporas, y se nos ocurrió que se podían cortar, ya que estaban in situ, para tener más idea sobre estas plantas. Y, bueno, la ventaja de usar este haz de iones focalizados es que te permite cortar donde te interese, y se observa a nanoescala toda la estructura interna de la axina. ¿Por qué es importante estudiar la pared de estas esporas o granos de polen? Da una indicación del tipo de ambiente. En este caso, se observa una pared esponjosa, que es típica, bueno, ya se ha descrito previamente, para una isoetal del triásico, y también se observa en las isoetales actuales y le confiere cierta flotabilidad en medios acuáticos, que es donde se dispersa. Esto apenas es una línea de investigación que acabamos de empezar y se podría utilizar sobre todo para estudiar las paredes de los granos de polen primitivas, para ver un poco las afinidades y un poco la evolución filogenética de este grupo. Y, bueno, esto es un poco en lo que estoy trabajando. Gracias. 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 Gracias.